Código Sagrado para Vivir en el Presente, 789 Nada es más valioso que este día. Me prometo que voy a disfrutar cada minuto del día que me dan para vivir. Piensa en todo lo bueno de tu vida, en este momento. Libérate de las preocupaciones. Deja ir la ansiedad. Respira. Mantente positivo. Todo está bien. Repite conmigo. 789 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 1230 1230 1530 1530 1530 1530 Gracias por ver el video.